...chiquito, entonces esta máquina pulidora garantizado no hace holograma. Cambia nada más la borla, si se fijan, ya no pone más pulimento, ya con esa que puso al principio, ahora ya brillante nada más con el cambio de borla. ¿Vean? Ustedes hoy pagan por un pulimento de un litro, más o menos 450 pesos en el mercado y el brillantador 500 y cacho. Este vale 307 y es las dos pasos y ya no uso el segundo paso porque ya no gasto material, ya lo hago nada más con la borla. Tienen un ahorro muy importante en pulimento. Bueno, aquí ya nada más ya limpia la parte final con el tapo del microfino. Y lo más importante, ¿qué tiempo nos tardamos? ¿Quién me dice el tiempo exacto que nos tardamos en hacer la reparación exprés? 16.48 ¿Ya te ganaste Carla y tú? A tus unos para este señor, 20 minutos, 17 minutos, 16.48, pero lo hicimos con dos paneles. Entonces si lo multiplico por dos, son 32 minutos, contra dos horas que me dijeron al principio, el que mejor me dijo fue hora y media, que es una tercera parte del tiempo que nos llevamos normalmente. Entonces con esto el chiste es que si yo me trago dos horas, le tengo que pagar al operador 120, 140 pesos por panel mínimo. Con este yo le pago 60 pesos, el señor se lleva más de 18 mil pesos al mes de dinero por reparar coches exprés. Entonces, obviamente, si yo tengo más de un coche, en lo que estoy secando un lado del coche, estoy haciendo el otro, entonces la productividad del operador sí se va a los 16, ¿no? A nojar a 20 minutos por panel, porque los tiempos de la lámpara los optimizo entre ambas reparaciones. Y con mucho gusto pueden pasar a ver el terminado, pero aquí con el video que veo constatado el tiempo de reparación. Pues muchas gracias, los esperamos en el stand, espero que les haya gustado la presentación. Y estamos en promoción ahí, pueden llegar a pasear el video del kit, tiene ofertas, cosas especiales para que se introduzcan en esto. Llevamos con él más o menos un mes y vendimos en un mes cerca de 60 equipos. Porque el operador que lo hace y ve el tiempo que tarda, como ahorita ustedes lo vieron, es este, y si es limpio no tenemos que recoger nada, más que llevarnos a la salpicadera que es el coche del cliente, ¿no? Pues muchísimas gracias, que estamos sólidos en dos stands, en el de Testo y en el de Tapel en la entrada. Un fuerte pedazo para el señor Manuel Grande. Muchísimas gracias por esta presentación, a el Tapel, a nuestros amigos de Tapel. Más promociones en el stand, así que no te las pierdas, aprovecha y optimiza tus tiempos. Con el Tapel la mejor opción, ya lo sabes. Ahora te invito a que te quedes con nosotros, porque todavía tenemos más regalitos. Y así como ya te ganaste en este momento, Carla y demás productos con el Tapel, ahorita con nuestra siguiente exhibición con Plas, también tenemos camisetas y USBs. Así que quédate con nosotros, porque en este momento también tenemos oportunidades para que tú sigas ganando. Y te recordamos que en esta exhibición se llama Reparación de Plástico, nombrado por Plas, tus amigos de Plas. En unos instantes de...